Se trata de una inversión de 172 millones de pesos en cuatro camionetas equipadas para realizar rescates operados por la Brigada de Respuestas a Emergencias de NAP. Cuentan con generador, torre de iluminación y equipos de rescate, los que se ubicarán en los puntos principales de la Empresa Nacional del Petróleo, Laredo Cabo Negro, Gregorio, Posesión y la Isla de Tierra del Fuego. Hemos recibido estos carros con mucha alegría. Después de muchos años de esfuerzo y de sacrificio, hoy día contamos con una máquina 100% para combates de emergencia, con generadores, con equipos de primera intervención para vehículos accidentados y con una disposición total para trabajar con este tipo de carros. Estos carros recién vienen incorporándose hoy día a nuestra Brigada. Nos van a ayudar mucho, nos van a aportar para ocupar nuestras meniobras, hacer nuestros ejercicios. Y bueno, lo estamos conociendo en realidad, porque llevamos poquito tiempo con estos carros. Vienen llegando hace poco de Santiago, pero ya están equipados con nuestro equipo de privación autónoma, nuestros trajes y todo lo implemento que sea necesario para cualquier emergencia o cualquier imprevisto que pase en nuestra Brigada. Los brigadistas de NAP contaban con el equipamiento necesario para asistir a incendios en las distintas instalaciones. Sin embargo, ahora tienen un equipo y estructura que les da la posibilidad de asistir a víctimas de accidentes para una primera atención.